estaría recibiendo... Estamos con información desde el ámbito judicial y precisamente los abogados de la familia Somoza que reclaman la cementera o las acciones de la cementera que fueron confiscadas en los años 80 están pidiendo, están pidiéndose nombre a un interventor. Hay cuatro nombres que ellos pusieron. El abogado Antonio Morgan dice que no se habla de toda la cementera, solamente del 17% de las acciones de la familia Somoza. Escuchémoslo. Del tribunal. El tribunal es suficientemente claro. El procedimiento sigue y lo único que cabe es la intervención. Quiero aclararle algo a ustedes. No vuelvan a referirse al caso de la cementera como caso de los Somoza. No es de los Somoza. Es de un grupo de accionistas en los que ellos están representados ínfimamente. ¿Los Somoza tienen acciones, sí? Sí, tienen acciones, pero no es de los Somoza. ¿Cuánto ha representado? En total creo que andan por el 17%. Son 192 accionistas. Le podemos proporcionar la lista. ¿Entonces la intervención va directamente solo en esas acciones de la familia Somoza o en total de...? Total. ¿Todas las cementeras? Es que no están devolviendo la cementera. La intervención lo que dice es que se va a nombrar un interventor para que lleve cuenta detallada de los gastos e ingresos que hay. Eso es todo.